Está ganando el vivo, ¿eh? Me ha dado un par, ¿no? Está ganando el vivo, ¿eh? Me ha dado un par, me ha dado un par, sí, sí. Lo que pasa es que, Guti, yo la vez pasada te vi tan dueño de ti mismo. Ah, sigo siendo el mismo, ¿eh? Agarraste, paraste, bailaste. Uy, ustedes no estuvieron la semana pasada. Pero es que no me han puesto música, si me ponen música. Hágale, por favor. Hizo un showcito, baila muy bonito. ¿Lo has visto bailar? Claro. ¿Sí? A ver, haznos un poquito de show. ¿Vaya, vaya, un mes? Lo mismo que hice, ¿eh? Mira. Lo mismo, lo mismo. ¿Oye, tampoco? Esa es la tuya. Esa te toca a ti. Magali, Magali, los tres, los tres. Vamos a bailar los tres. Oye, José, José. Oye, ¿cómo me quise? Mira, a ver. Los tres, ¿sí o no? No es posible que se chupe. Se chupa. Se chupa. ¿La quieren ver a Magali bailar o no? No, no. No quiere, no. Nadie quiere. Que baile, que baile. Ven acá. No, que baile ustedes. Por favor. Permítanme. Vamos, chicos. Ahí está. No quiere, no quiere. Tú te chupas. No, no quiere. ¿Por qué te aferras a mí, oye? Porque. Magali, ve, Magali, ve. Nos cambiamos lugar, nos cambiamos lugar. Ya. Porque. ¿Le tienes miedo a mí? Sí, me tiene miedo. No, no me tiene miedo. Son, obviamente, el respeto que hay, ¿no? Obviamente. No, yo le tengo mucho respeto, al igual que a todos los panelistas, así que. La semana pasada estabas hecho, pero un galán acá. O sea, llegaste. Yo sigo siendo el mismo. Te sentaste entre dos mujeres, estabas así. Tú eras el dueño del AREN. Pero hoy día te veo así, mira, a ver. A ver, a ver. Sí, Magali, claro. Ajá. Sí, Magali. Claro, sí, Magali, sí. Ya pues, Guti. Ya estoy entrando. Me estoy poniendo más cómodo. ¿Dónde está el Guti Carrera que vivo la semana pasada? Me estoy poniendo más cómodo. Ya está. Ahí estoy cómodo. Llámalo, por favor, llámalo. Ahí estoy cómodo. Muy bien. De nuevo. Vamos, vamos. 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 Esa es mi canción. Esa es mi canción. Ah, no sabía que era. Baila con uno, también con dos, mamá me lo contó, te vieron peleando junto a amiguita, mamá me lo contó, cómo se pone esa muchachita. Y ahora va, con uno, con uno, con uno, con uno. A ver, a ver. A mi mamá me lo contó. A mi mamá me lo contó. Vamos. Pa, 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 pa. Bravo, muchísimas gracias. No he perdido mi esencia. Sigo bailando bien. Yo creo que los empresarios ya están mirando ya. Ya, ya. Ustedes van a hacer un éxito. Están así, están así. Se bailan bien, ¿no? No, ve. Hay química, ¿no? Tengo mis pasitos. ¿Quién dices? Ella. ¿Qué cosa? Dicen que van a ella. Ay, 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 ay. Tú sabes, pues. No tienen que ir, pues, ¿no? Son hombres, pues. No aparecen las mujeres y las mujeres a Uti, claro. ¿Sí o no, chicas? No me van a decir que no les parece lindo, claro. Obvio, pues. Acá hasta las chicas han venido por. Pero es que lo que pasa es que acá la mayoría son hombres, pues, han venido a verte a ti. No. No. O sí. A ninguno de ustedes han venido a verme a mí. Mira, mira todas esas caras, mira todas esas caras. Han venido a verme a mí. Es verdad, es verdad. Es verdad.